Con muchas idas y vueltas, se pelean a las dos semanas, él la vuelve a buscar, le dice te amo, pero te amo, esta vez estaremos bien. ¿Qué falta aquí? Falta diálogo. Y es muy frecuente esa premisa errada de que si hablamos las cosas vamos a terminar discutiendo. La única y mejor forma de arreglar las cosas es con el diálogo, es dialogando. Si tú te las guardas, te lo callas, tu cara no lo puede disimular. Es fatal, pero lo veo con mucha frecuencia y aquí noto algo parecido. ¿Qué significa? Te amo, esta vez estaremos bien. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué será distinto? Noto la creencia errada de que una relación siempre tiene que estar todo bien. Se esconden los problemas, porque eso nos venden las películas. Entonces cuando hay algo, lo niego, me lo guardo, no lo hablo porque vamos a terminar peleando y voy a romper con ese esquema que yo tengo de que en realidad deberíamos estar siempre bien. ¿Quién dijo que siempre tienen que ser color de rosas esto? Sé más rigurosa a la hora de aceptar volver con buscar este diálogo. En plural, siempre hacemos lo mismo. Tú y yo hacete cargo de tu parte también. ¿A qué te refieres con que esta vez estaremos bien? No nos faltará hablar qué pasó esta última ocasión.